Esto es lo que el Señor les ha mandado, diciendo, bueno, ahora haganlo. Entonces, bueno, Harón y sus hijos colaborando con Harón, el sumo sacerdote, hicieron los sacrificios en el altar de bronce. Bronce significa la justicia. En el altar de bronce quemaron la carne, quemaron la grosura, y al quemar la carne con la grosura se eleva un aroma agradable a Dios por la destrucción de la carne, el aroma que libera es la muerte de la carne y la liberación de la verdadera vida, de lo espiritual. El altar, ¿no es cierto?, después tomar los incensarios, mezclar con aromas aromáticas y tomar brasa del altar y meterlo en el incensario y ofrecer incienso al Señor, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con las alabanzas y las oraciones de los santos de hoy. Ese era su trabajo, como Dios le había dicho que lo hiciera. Que santificaran a Dios y santificaran al pueblo por medio de los sacrificios. Utilizaban la sangre, utilizaban el agua, utilizaban el aceite. La sangre para el perdón y la limpieza de todos nuestros pecados. El agua para lavar nuestro corazón de toda inmundicia. A la iglesia le hizo participante del lavamiento del agua por la palabra, el aceite, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, cuyas ofrendas es la que Dios espera que nosotros podamos ofrecer. Tenía que hacerse así, no podía hacerse de otra manera. David le intentó en una oportunidad llevar el arca y la cargó arriba de un carro y la tiraba con unos bueyes y venían a los tumbos. Y el arca se caía y cuando se caía, uno intentó tomarla para que no se caiga y cayó muerto, lo que hizo estaba mal. ¿No había mandado Dios transportar el arca así de esa manera? David le dolió profundamente en su corazón y averiguó cómo se tenía que hacer y Dios le dijo, la tenían que llevar los levitas. A los costados el arca tiene argollas, hay que pasarle un palo y los levitas tienen que llevarlo al hombre. No va arriba de un carro, va arriba del hombro de los levitas. Esto es lo que Dios ha mandado hacer, háganlo. Y el que fue a tocar el arca, tomó experimento de todos que se equivocó y no tuvo tiempo de arrepentirse, porque murió en el arca. Esto es mucho más serio de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. A Caín le dijo, si bien hicieres, Dios va a dar una respuesta. Si bien no hicieres, Dios va a dar otra respuesta. No le dijo, si haces bien tal cosa, si haces mal tal otra. No, le dijo, si haces el bien, va a pasar algo, serás en el tecido. Pero si no haces el bien que sabés hacer, va a haber un tremendo problema porque el pecado está a la puerta y morirás. Todos nosotros conocemos la historia, que es lo que Él expostió. Que es lo que Dios nos va a privar la libertad de ninguno de nosotros. ¿A ver? Así también vimos al profeta Isaías, que fue llamado, fue preparado, fue bruñido, fue puesto en su alcava para esperar el momento que comenzara su servicio. Cuando comienza su servicio, el Señor le dice, lo que tenés que hacer, para lo cual te preparé esto que el Señor ha mandado hacer, hacélo. Pero resulta que cuando llega el momento en el que lo tenía que hacer, el profeta, por las luchas y las pruebas que todos nosotros conocemos, se encontraba en un tremendo estado de falta de fuerza, de debilidad y de inactividad causada por la falta de fuerza, porque él dijo, he consumido mis fuerzas. ¿Pero qué le dijo la divina respuesta? Poco es para mí que tú seas mi siervo. Porque no solamente que vas a restaurar a mi pueblo, sino que te he dado por luz a las naciones para que seas de salvación hasta lo último de la tierra. Y te digo más, yo, el que te formé, el que te llamé, el que te preparé, yo seré tu fuerza. Entonces mismo que estamos en los días, ¿no es cierto?, del séptimo ángel, que cuando clamó, siete truenos emitieron sus voces. Y la primera voz le dice a Juan, voz de Dios sobre las muchas aguas, para que predique y lleve este Evangelio a pueblos, naciones y lenguas, como el último mensaje, antes de que Cristo venga y se lleve lo que es suyo. Inmediatamente, ¿no es cierto?, le dice, voz de Dios con potencia, para aquellos que fueron enviados y por las luchas y las pruebas se sienten en un estado, ¿no es cierto?, de debilidad tremenda, sin fuerza, causado por X motivo. Pero podrán trabajar según la potencia de Dios, la cual en este tiempo actuará poderosamente en todos ellos. Y luego dice, voz de Dios con gloria, para que todos aquellos que habiendo cumplido la misión que Dios le ha encomendado, alcancen la corona de la vida, la corona de gloria y la corona de justicia. ¿Amén? Al hacerlo, lo que Dios nos encargó que hagamos, esto que Dios nos ha mandado a hacer, al hacerlo, tiene que hacerlo por fe. Si va a esperar de sentirse bien, si va a esperar de sentirse fortalecido, no lo va a lograr. Pero tiene que empezar a hacerlo, ¿cuándo? Cuando Dios le dijo, háganlo. A mí el Señor me habló de que teníamos que empezar cuando estábamos con la iglesia chiquita, con la iglesia nueva, acá en este lugar donde estamos ahora. Y vino mi pastor y me dijo, bueno, es el momento para que comiences con la obra. Y yo le dije, sí, pastor, la palabra de Dios dice que cuando comenzamos una obra debemos considerar los gastos. No sea cosa que, no pudiendo terminar, después todos nos hagan burla. Y él me dijo, sí, es verdad, eso dice la palabra de Dios, pero yo te digo lo que Dios te dice hoy, empezar a trabajar, porque no te va a faltar todo lo que necesitas y lo haces. Entonces, estábamos ahí, mientras no empezábamos, no pasó nada. Pero cuando comenzamos a hacer los pozos y empezamos a hacer lo que Dios nos dijo que hagamos, nunca nos faltó un centavo para seguir haciendo la obra y terminar los podridos de burla. Así también. Así también. No tenemos que pensar, yo no voy a poder, es muy difícil, me arrastra el sistema del mundo, ¿cómo voy a hacer? Se me van a reír todos. No piensen eso, piensen lo que el Señor dijo. Nos ha llamado, nos ha preparado para que hagamos algo, háganlo. Cuando empiecen a hacerlo, la gracia de Dios va a empezar a fluir, el poder de Dios se va a empezar a manifestar, la gloria de Dios se va a empezar a manifestar. Y esto no quedará solamente ahí, porque todos aquellos que lo hagan, santificarán a Dios y al pueblo mientras lo hacen. Y de eso se trata, el hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Ejemplo, todos conocemos la historia de cuando Moisés venía peregrinando por el desierto y llegan a la región de Meriva sin agua. No había agua y el pueblo comenzó a tener sed porque no había agua. Imagínense, está usted en ese lugar y no está solamente usted, porque está usted, su esposa, sus hijos, sus nietos, está todo. Y los ve a los chicos llorando porque tienen sed. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo que hizo siempre por el desierto. Nunca creer en Dios, quejar, murmurarse, murmurar unos con otros, murmurar de Moisés, murmurar de Dios, quejarse de todas las cosas. ¿Para qué nos trajo Dios hasta acá? No se hubiera matado en Egipto, nos trajo hasta acá para morir de hambre en el desierto. Después de 40 años de haber peregrinado, los hijos que nacieron de eso expresando la misma incredulidad. ¿Qué sucede cuando esto pasa, cuando en medio del pueblo esto pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está queriendo decir el pueblo en este momento? ¿A dónde está Dios? ¿Cómo? ¿Dios no es un Dios de palabra? Ahora, ¿acaso Dios es igual que los hombres que habla, promete como los políticos y no cumple? Entonces, cuando esto pasa en medio del pueblo, surge una necesidad. Surge una necesidad. ¿Cuál? De santificar a Dios en medio de lo que el pueblo está profanando y santificar al pueblo para que Dios no los destruya. Entonces, Dios le habla a Moisés diciendo, Moisés, quiero que vayas y congregues a todo el pueblo a cierto lugar a donde hay una peña. Quiero que le hables a la peña y cuando le hables a la peña en mi nombre, la peña fluirá agua para que todo el pueblo pueda beber y así me santificarás tú adelante del pueblo y santificarás al pueblo. Llegaron y el pueblo seguía murmurando que no tenían agua, que cómo podía ser, 40 años murmurando. Como decimos ahora, le digo, no hay caso, no me hacen caso, le hablo a los pibes y no me hacen caso y no me vencen y no me hacen caso. Y resulta que movido Moisés por el enojo, movido Moisés por la ira y actuando igual o peor que el pueblo que se estaba quejando, en lugar de hablarle a la peña, le metió dos garrotazos. No le habló a la peña. No le habló al pueblo diciendo, ¿por qué dudan? El Señor está con nosotros. No tienen que dudar. Él jamás nos dejará. Nunca nos desamparará. Es que nos está probando. No duden del Señor. A ti te digo, peña, en el nombre de Jesús, fluya en las aguas y al fluir las aguas, Dios quedaba santificado delante del pueblo y luego el pueblo podía ser santificado por este milagro tremendo que Dios hizo. Pero no lo hizo así Moisés. No le habló a la peña en el nombre del Señor. Le pegó dos golpes, movido por la carne, movido por el enojo, movido por la ira. Entonces Dios le habla y le dice esto. Número 2, capítulo 20, versón 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Dios dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Dios y él se santificó en ello. Así que el tema es así. ¿Santificamos a Dios con obediencia, creyendo lo que Él nos dijo? Volvemos de vuelta. El tema es así. ¿Santificamos nosotros a Dios por nuestra obediencia, creyendo y confesando lo que Dios dijo? ¿O Dios se santificará? ¿Sólo Él derramando juicio por la desobediencia? Así fue. No hay registro de que Moisés le había dicho Señor, ten misericordia, perdóname, dame otra oportunidad. No hay lugar. Digo, no entrarás, no llevarás a este pueblo a entrar a la tierra prometida. No vas a poner los pies, no vas a ver la promesa. Entonces cuando Dios derrama ese juicio, Él y todo el pueblo obtenió y Dios fue santificado por el juicio que vivió. Piensa. ¿Cuánto le costó? Él sabía lo que tenía que hacer. Tenía que hacerlo. ¿Por qué no creíste? Para obedecerme y santificarme delante del pueblo. Ni siquiera lo de Dios. Le pegó un garrotazo a la peña como si fuera que por sus garrotazos, no sé si eso, por algo que nosotros podamos hacer, daremos una buena respuesta al pueblo de Dios. Cuando es Dios el que nos está llevando y proveciendo todo lo que necesitamos. Y si nos falta algo también es Dios, que está probando nuestra fe para ver cómo respondemos. Hacemos lo que el Señor mató. Como quiere que lo hagamos, santificamos a Dios y santificamos al pueblo, no engañando, sino diciendo la verdad. Vemos acá el ejemplo. La Nadia río, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos incienso y los regaltar y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que él no les mandó. ¿Qué sucedió? Fuego salió de Dios y los mató. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Decíamos que estábamos en la voz del séptimo ángel. Para aquellos que fueron puestos, pero se sienten debilitados, vendrá una voz de Dios con potencia, que van a encontrar y poder trabajar para presentar al hombre perfecto en Cristo delante de Dios, aunque tengan que luchar, luchando según la potencia de Dios, la cual acuerda poderosamente en nosotros. ¡Vos de Dios con gloria! Para aquellos que lo alcanzan, reciban las coronas que el Señor Dios justo tiene preparado para todos aquellos que aman su venida. Pero luego, dice, ¡Vos que quebranta los cedros! Para aquellos como Nadia río, que los estableció, le dio privilegio y se hicieron grandes y orgullosos, porque Dios fue quien los estableció y le dio los privilegios, como da hoy, de diácono, obrero, pastor, evangelista, maestro, y se hicieron grandes, y se sienten grandes. Pero cuando se hicieron grandes, desoyeron la voz de Dios, endureciendo su corazón en su soberbia y haciendo algo que Dios no le mandó a hacer. Luego viene la otra voz, voz de Dios que quebranta los cedros, y voz de Dios que derrama, llama de fuego. Lo leemos. Presentaron fuego extraño que Dios nunca le mandó, y salió fuego de delante de Dios, que los que muy murieron en el alto. Voz de Dios que quebranta los cedros, voz de Dios que derrama, llama de fuego. Ni tiempo tuvieron para pedirle perdón a Dios, ni tiempo tuvieron para arrepentirse. ¿Tan serio? ¿Tan serio fue? El problema no fue de que no eran sacerdotes, porque eran, igual que nosotros. El problema no es que no somos sacerdotes, nosotros somos reales sacerdotes y naciones santas, pueblo querido. El problema no era que no eran sacerdotes, eran. El problema es lo que hicieron, y cómo lo hicieron. Como sucede hoy, cada uno hace lo que quiere, y anda atrás de los dictados de su propio corazón, haciendo cuantas cosas que Dios no mató. Abriendo iglesias que Dios no mató, estableciéndose solo. Dice ser, se constituyeron príncipe. Pero yo no lo supe. Se constituyeron reyes, pero no puesto por mí. Se pusieron solos. Ni los mandé, ni los envié. Y del otro lado dice, pero ellos profetizan. Pero yo no les hablé. Pero ellos van y hablan. ¿Cuántos hay así? Pero en este tiempo, es diferente. Porque estamos en los días de la voz del séptimo ángel. Que aquellos que fueron establecidos, y no hacen las cosas como Dios les dijo, que lo hagan y hacen otra cosa diferente, ya van a ver lo que va a suceder. Como sucedió con el Aní y Zafira. Igual. ¿Eran sacerdote? Lo eran. ¿Presentaron ofrenda? La presentaron. ¿Pero qué ofrenda presentaron? Fue muy extraño. Una ofrenda engañosa. No necesitaban mentir para presentar una ofrenda, pero lo hicieron. Nos santificaron a Dios con su ofrenda. Profanaron a Dios presentando fuego extraño. Una ofrenda engañosa, mentirosa. ¿Qué pasó? Él y la esposa cayeron muertos. No tuvieron tiempo de arrepentirse ni de hablar. El problema no era que no eran sacerdotes. El problema es lo que hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Por eso dice en el verso 8 y en el verso 9, viendo Dios que Arón estaba tremendamente congojado, le dice esto el Señor. Y Dios habló a Arón diciendo, tú y tus hijos contigo, o sea, los que te quedan porque no murieron. Y Jehová dijo a Arón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre los santos y los profanos y entre el mundo y los limpios. Para enseñar a los hijos de Israel la verdad. Les sabré, le di un consejo. Cuando van a hacer, según el oficio del sacerdote, lo que yo les dije que hagan, es necesario que estén sobrios. O sea, que estén sabiendo lo que están haciendo. El oficio del sacerdote hacían rito para purificación de la carne y ellos lo hacían como seres humanos. Pero tenés que entender, no podés hacerlo borracho. ¿Por qué? Porque tenés que estar sobrios y los cinco sentidos humanos que tienen, tienen que estar intactos para darse bien cuenta de lo que están haciendo. Esto será por estatuto perpetuo, o sea, no lo hagan más. De ir a ofrecer, ¿no es cierto?, como sacerdote, un trabajo y que el trabajo esté distorsionado por el alcohol en ustedes. Ahora, nosotros no lo hacemos según la carne, sino según el espíritu. Pero, ¿cuánto? Ofrecen y hacen cosas movidos por la carne, movidos por envidia, movidos por celos, movidos por codicia, y es fuego extraño. Dios no lo va a recibir. Cuando sabemos que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo de corazón. Cuando sabemos todas nuestras obras sean hechas con amor. ¿Por qué tenemos que hacerlo por celos? ¿Por qué tenemos que hacerlo por contienda? ¿Por qué tenemos que hacerlo con envidia? ¿Por qué tenemos que distorsionar nuestros servicios, distorsionarlo por la carne? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy el apóstol Pablo en muchas de sus cartas, dicen lo cierto, en muchos de sus pasajes, ser sobrios, no sean insensatos, como si fuera que no tienen mente, tienen que saber lo que están haciendo. Tienen que tener un discernimiento del mal, el daño que produce en el pueblo de Dios. Tienen que tener discernimiento de la verdad que están manejando, la palabra de los que están usando las doctrinas, cuando la exponen, el beneficio que lleva a otro. Tienen que estar bien, tienen que estar bien atentos a todo esto. Cuando van a un lugar a restaurar a mi pueblo, ¿no es cierto? Porque yo levantaré el tabernáculo de mí que está caído. Cuando vayan a restaurar a mi pueblo, tienen que saber lo que tienen que hablar. Tienen que acomodar lo espiritual, a lo espiritual. Tienen que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué va y qué no va? Cuando hacen una incursión por el mundo, tienen que saber qué hablarle a las personas o qué no hablarle. Tienen que saber que si hablan esto pueden producir un problema tremendo. Tienen que saber que si hablan esto otro pueden producir un beneficio tremendo. Tienen que tener los sentidos ejercitados. Así le hablan en el capítulo 5 a los hebreos. Y fue constituido nuestro Señor y Salvador Jesucristo sumo sacerdote según el orden de Melquisede. Así que si nuestro Señor Jesucristo fue establecido sumo sacerdote según el orden de Melquisede, nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisede. acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Por cuántos habéis hecho estando para hoy? Porque de viento se llama esto después de tanto tiempo. Es necesario que se le vuelva a hablar de los primeros en un rudimento porque el alimento sólido no es para los niños, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es lo que Dios ha mandado hacer, hacerlo. La pregunta es, mis amados hermanos, y ustedes lo saben perfectamente bien porque es una de las razones por las cuales Dios nos tiene acá. ¿Cuánto fuego extraño se ofrece hoy? Cumbia Villera transformada con letra cristiana y ofrecido como una ofrenda a Dios. ¿Será que Dios la recibirá? Ananía y Zafira, ¿qué ofrecieron? Quisieron hacer como Bernabé, Bernabé hizo de corazón, vendió una propiedad y dio el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Se lo debería regalado de la mano pero lo puso a los pies. ¿Qué significa que los apóstoles tenían pleno control de lo que es lo económico? Los tenían bajo la planta de sus pies, no los tenían en su corazón porque raíz de todos los males el amor al dinero del cual muchos no se libraron y han causado estrago en la iglesia del Señor y luego han quedado sin nada. Fuego extraño. Bernabé lo hizo de corazón. Ahí vinieron los otros. Vamos a ver si podemos quedar bien. Al quedar bien nos levantan de algo. Vamos a decir una cosa, vendimos la propiedad en cien. Vamos a decirle que la vendimos en cincuenta y vamos y ofrecemos el dinero de ofrenda. Bien hecho le dijo a la mujer. Ayuda idónea, mujer y esposa ¿quién la hará? Su trabajo comienza en su casa. Debería de haberle dicho a su marido ¿cómo vas a hacer eso? ¡Loco! ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Andá a los apóstoles y decíles la verdad. Vendimos la propiedad en cien. Queremos donar cincuenta pero no le mientas. No, la mujer le dijo sí, sí, vamos, dale, vamos, vamos. ¡Asá fue! Y Pedro le dijo ¿por qué mientes al Espíritu Santo? La heredad era tuya, la vendías y te quedaba con el dinero. ¿Quién te pidió algo? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Qué necesidad de presentar este fuego, esta ofrenda extraña que Dios no te mandó porque no te mandó a hacerlo así sino hacerlo con amor de corazón? Al instante vio ni tiempo para arrepentirse nada. Había sido establecido como un cristiano voz de Dios que quebranta los cedros. Había puertas de él. Estaba junto a las muchas aguas. Estaba con Pablo, Juan, Jacobo, Bernabé. Sus raíces fluían y estaban junto a muchas aguas y estaban como los cedros fuerte y verde. No estaban secos para dar esa respuesta porque la tierra que bebe, la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa recibe bendición de Dios. Pero el que produce Carlos y Espino está reprobada. Esta próxima es el maldecido y sus vínculos es el del ser quemado. No tenía por qué producir Carlos y Espino cuando Dios trabajó en ella. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? ¿Con cuántas cosas Dios nos bendijo? ¿Cuánta luz ha traído nuestro corazón? ¿Cuánta enseñanza nos ha dado para que sigamos actuando, ¿no es cierto? movidos por la carne? El tremendo desprecio que hay para con las cosas del Señor. ¿Cuándo llegaremos a esta conciencia de lo que significa presentar nuestras ofrendas y ofrecerle nuestro culto a nuestro Dios y que la iglesia no esté llena 12 menos 10 sino que la iglesia esté llena desde el principio porque los hermanos vienen a presentar sus ofrendas. Los hermanos van a quemar incienso, van a adorar a Dios. Yo también. Los hermanos van a orar por todas las necesidades. Yo también. Y una de las funciones principales de los sacerdotes es quemar incienso en forma permanente. Hay quienes ni siquiera oran ni por la comida. ¿Vamos a pensar en estas cosas? Escuche. Yo escuché la voz de Dios. Esto no nació de mí. Yo lo recibí. Lo recibí. Y lo hablo como lo recibí. ¿Para qué? Para santificar a Dios creyendo lo que Él me habló y hablándole a ustedes. ¿Para qué? Porque de las bocas del sacerdote el pueblo encontrará la ley. Y dice que cuando la palabra de verdad estuvo la boca del sacerdote a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y yo confío que este mensaje en el día de hoy y esta palabra del día de hoy si muchos se equivocaron no lo harán más porque esta palabra la ha apartado a muchos hermanos de la iniquidad. Esa es nuestra misión. Santificar a Dios y santificar al pueblo. El Señor dijo santifica al pueblo en la verdad. Esta es la verdad. Santificalos en tu verdad. Con el gánico en la tira no podemos santificar a nadie. gloria a Dios verso 11 del capítulo 5 de hecho de los apóstoles sacaron muerta la mujer de Ananía Ananía y Zafira los dos no santificaron a Dios creyendo y obedeciendo y presentando la oferta como la tenían que presentar no santificaron a Dios no Dios se santificó solo derramando juicios sobre ellos verso 11 dice y el temor de Dios cayó sobre todo el pueblo y sobre todos los que lo oyeron esto es así así le dijo también Moisés entonces dijo Moisés Sarón esto es lo que habló Dios diciendo en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado si me creen me obedecen y lo hacen me santifican y santifican al pueblo pero ellos no lo hicieron Dios tuvo que santificarse solo y lo tomó juicios sobre ellos para que todos los temas y nadie se atreva de vuelta a ser lo mismo así que no es solamente el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado siempre se está mirando si aquel adulteró si tomó si se fue al baile como se vistió ¿quiénes son los que miran del bien que saben hacer y no lo hacen y es tanto pecado tal vez peor que los otros que no conocen ¿cuánto puede tener que retumbar esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón? a Caín le dijo lo mismo si bien hicieres el hacen el tecido si no hicieres bien no le dijo por el mal ¿qué hace? olvidate del mal no estamos hablando del mal estamos hablando del tremendo problema que acarrea no hacer el bien que sabemos hacer no santificando a Dios ni santificando al pueblo cuando usted va llevando chismes en cuenta y toda esa basura ¿qué cree que está generando en el pueblo de Dios? ¿cómo está haciendo quedar a Dios? ¿qué está haciendo en medio del pueblo de Dios? ¿y qué piensa que va a recibir en respuesta? por eso es que hay muchos a los cuales les hablamos y no hay forma de que entiendan para decirle que ya están muertos espiritualmente hay quienes les podemos hablar todo el día pero ya no se volverán de sus pensamientos porque ya no le entra a la palabra de Dios parece que ya estuvieran muertos espiritualmente gloria a Dios es tremenda la relación que hay entre privilegio y responsabilidad mire cuántas cosas ya en cualquiera de ustedes que está sentado acá sabe más que muchos pastores que están en muchos lugares que no le ha llegado esta verdad el más pequeño de ustedes ¿cuánto saben? ¿qué privilegio no es así? ahora bien ¿no traerá responsabilidad este privilegio? ¿no? ¿y por qué no le hablamos a nadie? ¿por qué no hacemos lo que sabemos? ¿por qué no lo hacemos? por todas esas cosas humanas que pensamos pero probemos probemos el Señor le dijo a Aarón esto que Dios os ha mandado hacerlo y la gloria y la gloria de Dios se aparecerá ¿por qué no probar? ¿por qué no probar que los conozcan como cristianos somos diferentes y al hacerlo ¿qué pasará? ¿será como dice el diablo? se va nos van a tomar para chistes y para refrán todo el mundo esto no son días de que aquellos que se atreven a obedecer a Dios y desafiar el sistema del mundo como lo hizo su día Martín Lutero sepa que esto no son días de vergüenza ni de burla ni de nada estos son días que la gracia y el poder de Dios se van a manifestar y la vergüenza de hacerle no ustedes no ustedes estos no son días de burla ni de vergüenza son días en que la palabra de Dios dice y el temor cayó sobre todo el pueblo y sobre toda la gente que no se atrevía a juntar con ella también lo miraba no se animaba a hacerle burla porque vieron los juicios y la presencia de Dios manifestándose ¿qué burla? le voy a decir a cualquiera de ustedes que hablando esta gloriosa verdad defendiendo la verdad teniendo el valor ¿no es cierto? de ver ahora mire la tremenda competencia entre los hombres y las mujeres en el mundo las comisarías llenas de mujeres ya no hay hombres ¿quiénes son de los que nosotros se atreve a hablar del lugar que Dios le ha dado a la mujer que está en el hogar creer lo que Dios dijo no tener vergüenza ni tener miedo hablar la palabra de Dios hablar la verdad santificar a Dios y santificar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas para que ocupen su lugar en lo al que Dios le ha dado nos faltará poder de Dios no se manifestará la gloria de Dios mire en este tiempo como sucedió antes muchos de los que están acá si creen que obedecen y santifican a Dios Dios va a levantar de los muertos van a resucitar los muertos y cuando esto suceda la gente que esté mirando va a ver si le va a hacer burla no se van a atrever a hacerle burla porque Dios va a respaldar a los que creen y los que actúan por lo que creen bendito sea su nombre santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad ¿de quién la habla? hasta el Padre Nuestro dijo el Señor Jesús Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre esa es su voluntad ¿y quién le santifica? así dijo el Señor santificado sea tu nombre ¿se santifica a Dios simplemente por decirlo? ¿o santificamos a Dios creyendo y actuando por lo que creímos delante de todos? santificado sea tu nombre ¿quién lo santifica? los que creen ni obedecen ni actúan y hacen aquello para lo cual Dios lo preparó pero no te está pidiendo nada que no sepan hacer y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios ofreciendo sacrificios espirituales siempre y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios seguro que es un sacrificio porque en la carne no queremos hacerlo para hacerlo tenemos que sacrificar la carne y obedecer por la fe de Dios entonces uno ofrenda con sacrificio acepta agradable a Dios ¿a ver? síntesis Dios es santificado por nosotros cuando creemos y obedecemos o Dios se santifica solo derramando juicio por eso dice voz de Dios que quebranta los cerros voz de Dios que derrama las llamas de fuego voz de Dios que hace temblarlas en el desierto la mente y el corazón de los hombres para que queden en pie solamente la verdad voz de Dios que desgaja las encinas para aquellos que se pusieron solos se establecieron solos Dios no lo mandó ni le dijo ni los puso su insensatez será manifiesta en este tiempo final como fue la dejan y la dejan pero que hay de aquel remanente que creciendo obedeciendo y haciendo las cosas que Dios nos pida santificará a Dios y al pueblo con la verdad se acercan de vuelta todas nuestras tareas la evangelización principal misión de la iglesia preparar discípulos y evangelización si Dios nos permite el próximo lunes como anunciaron vamos a hacer una reunión de obreros y lógicamente de obreros y de evangelización porque justamente ese es nuestro trabajo aquellos que sienten el llamado aquellos que saben que Dios se está preparando aquellos que se sienten debil y no pueden hacer lo que saben que tienen que hacer pero están dispuestos de todo corazón a hacerlo comenzaremos con la predicación con los grupos y con todas las actividades nuevamente pero ya con esta visión entendiendo que es una misión que comienza en la casa recuerden los hermanos y las hermanas necesitamos algo en la iglesia de las mujeres que empezaron a peinar camas que las tapan porque le da vergüenza mostrarla y Dios la dejó porque tiene un significado que las mujeres más grandes enseñen a las mujeres jóvenes a ser casta a ser respetuosa y cuidadosa de su casa y a respetar a sus maridos no enseñar a los maridos no enseñar a las mujeres que le metan los cuerpos a los maridos no a ser castas cuidadosas de su casa que gobiernen bien su hogar respetuosa de sus maridos esto que el Señor ha mandado hacerlo y la gloria de Dios se manifestará enseñarás esta palabra a tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas las generaciones para que te vaya bien y te vaya bien a tus hijos así que la misión no termina como abuelos porque dice le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos así que tenemos una misión como padres y tenemos otra misión como abuelos tienen la responsabilidad los padres de criar a sus hijos la amonestación del Señor y tienen el apoyo de los abuelos de hacer lo mismo le enseñarás esta bendita palabra a tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas las generaciones para que te tema para crear un pueblo que me tema que me obedezca que te vaya bien y le vaya bien a tus hijos ¿amén? ¿cuánto dan gloria a Dios? ¿vamos a meditar en esto? Dios quiere que le santifiquemos por medio de nuestra obediencia o se santificará solo Dios de la mando ofrecer nos ponemos de pie Señor no me he guardado ninguna palabra y no tengo más para hablar les he transmitido a tu pueblo la palabra que hemos recibido de ti para que tu pueblo escuche te entienda la palabra